Hola, en este video te voy a enseñar cómo usar la pantalla OLED de 4 pines con Bluetooth. Empezaremos con las conexiones. Este ejemplo lo puedes hacer con el HC05 o el HC06 sin ningún problema. Algo importante es que antes de subir el código, el TX y el RX del HC05 o HC06 deben estar desconectados para evitar problemas a la hora de subir el código. En la descripción te dejo todos los links e incluso un archivo con las funciones en donde puedes dibujar formas y mucho más. Ahora vamos a abrir la aplicación que se las dejaré en la descripción y así pueden descargarla en su dispositivo Android. Yo me la he compartido por WhatsApp y así les enseño paso a paso cómo se descarga en el dispositivo cuando es compartido. Entonces nos va a llegar un mensaje, le damos clic al link, nos va a llevar a esta página, vamos a descargarlo, a aceptar. Este teléfono, como pueden ver, la pantalla la tiene chiquita, por lo tanto la aplicación va a parecer un poco corrida, pero lo importante es que van a salir todos los elementos. Si ustedes tienen un teléfono más grande, obviamente va a salir la pantalla totalmente completa y sin ningún problema. Ahora vamos a instalarla. Y le damos a abrir. Ahora esta es la aplicación, vamos al menú. En un ejemplo. Este video es el ejemplo 2, así que vamos a hacer clic. Aquí nos aparecen todas las instrucciones. Este espacio es para mandarnos un mail con los códigos, las conexiones y todo lo necesario para este ejemplo. Entonces vamos a mandarnos un mail, abrirlo desde nuestro computador para poder subirlo después a nuestro arduino. Entonces vamos a mandarnos un mail. Vamos a enviar, mail. No cambiamos nada, lo enviamos así. Ahora vamos a computador. Aquí estamos ya en el computador, este es el mail que nos llega. Aquí están todos los links. Vamos a descargar el código del arduino y las dos librerías para este video. Entonces le damos clic y nos va a aparecer una página de descarga. Descargamos el archivo y nos va a aparecer aquí abajo. Así vamos a hacer con todos los dos elementos. Ahora la librería. Y ahora la última libreta. Ahora la descargamos también. Y listo, ya tenemos todo lo necesario para este video. Vamos a abrir el arduino. Y ya está todo listo. Hay que inscribir las librerías. Que sería en zip. Ahora vamos a subir. Y recuerden que al subirlo los TX y RX deben estar desconectados. Para evitar que se tarde o algún otro problema. Ahora que ya se subió, vamos a conectar los TX y RX. Lo conectamos primero el arduino. Subimos y después conectamos los TX y RX. Ahora en nuestro celular vamos a conectar el Bluetooth con el HC-05 o HC-06. Ahora vamos a conectar el dispositivo. Ahora vamos a conectar el dispositivo. Y seleccionamos HC-05. Y ahora como pueden ver funciona. En la descripción les dejo un documento con las funciones de esta pantalla donde pueden usar gráficos y más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.